Los ronquidos con la boca cerrada indican que la lengua es la causa de los mismos. Algunos ejercicios y cambios de estilo de vida ayudarán a eliminar los ronquidos. Los ronquidos con la boca abierta pueden ser causados por problemas de sinusitis o por la postura en la cama. Puede remediar estos ronquidos tratando estos problemas. Es posible que los ronquidos en cualquier posición indiquen apnea u otros problemas importantes que requieren un tratamiento médico más considerable. El alcohol, las pastillas para dormir, el café y los alimentos pesados antes de irte a dormir pueden incrementar los ronquidos, relajando los músculos de la garganta y estrechando las vías respiratorias. Las comidas abundantes y las comidas grasosas restringen del mismo modo el flujo del aire, empujándolo hacia arriba del diafragma. El cigarrillo también puede ser una causa frecuente de los ronquidos y es un peligro para la salud en general. Si fumas y tienes problemas con los ronquidos, considera seriamente dejar de fumar. Considera también bajar de peso. El tejido graso en la parte posterior de la garganta suele ser la causa de los ronquidos. Perder aunque sea un poco de peso puede ser muy beneficioso si deseas detener los ronquidos. Si tomas con frecuencia algún tipo de medicamento, habla con tu médico acerca de las alternativas. Es posible que los medicamentos que estás ingiriendo empeoren tus ronquidos. Mantén tu habitación más húmeda. La sequedad es a menudo una de las causas de los ronquidos, así que usar un humificador o tomar un baño o una ducha caliente antes de acostarte puede ayudar a aliviar los ronquidos manteniendo las vías respiratorias húmedas.